Muy bien, en una caja hay cinco tarjetas rojas, allá, veamos, cinco tarjetas rojas, cinco tarjetas rojas, dos tarjetas negras, negras, dos negras, y tres tarjetas verdes, verdes, tres tarjetas. Muy bien, todas ellas con un mensaje alusivo a la paz mundial. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una tarjeta negra y luego una tarjeta verde? Una a una, con reposición. Ah, habla con reposición. Profesor, en total, los n elementos del campo muestral serían cinco más dos, siete más dos, más tres, diez. Listo. Entonces diríamos, en primer lugar, primera extracción. ¿Qué voy a sacar en esta primera extracción, profesor? Dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una tarjeta negra? Voy a sacar negra. Y en el caso favorable de negra son dos. Por lo tanto, la probabilidad es dos sobre diez. Segunda extracción. En la segunda extracción, profesor, dice, y luego una tarjeta verde, con devolución, reponiéndolo, con reposición. Entonces, significa que esta tarjeta que yo lo saqué, ahora lo devuelvo. Por lo tanto, el total siempre va a ser diez. ¿Y verdes cuántos hay? Hay tres, profesor. Pregunto, los sucesos que generó acá, con los sucesos que generó acá como campo de la probabilidad, ¿se suman o se multiplican? Primero saco una negra, luego saco una verde y doy la respuesta. Por lo tanto, si un suceso necesita del otro para llegar a la respuesta, dichos sucesos se multiplican. Y dos por tres es seis, sobre cien. Pero, puede decir, mitad uno, mitad cinco. Y esto, profesor, significaría acá, ¿qué diría? Uno por tres es tres sobre cincuenta. Pero, ¿qué tal, profesor, ahora? Lo decimos con, sin, sin reposición. Para tener la diferencia, ¿qué sucede? La respuesta es ya aquí, tres sobre diez, sobre cincuenta. Pero, si fuese sin reposición. Ah, de nuevo, primera extracción. Mira, mira, esta primera extracción debe ser negra. ¿Cambia? ¿Hay algo? No. Dos negras, saco de las diez. Bacán, bacán. Por, de nuevo, segunda extracción. Extracción. Ahora, profesor, acá se debe ser verde. Pero, hay un ratito. Sin reposición. Saco esta tarjeta negra y lo dejo acá. ¿Ya voy a tener dos negras? No, voy a tener una sola que me va a quedar. Ya no van a ser diez, sino va a ser nueve. Cinco más uno, seis más tres, nueve. Ah, sobre nueve. Y de las nueve, sacando de uno en uno, sacar las verdes, ah, solo es tres. Miren esta diferencia. Diez a diez porque se devuelve, pero acá ya es nueve. Porque ya esta tarjeta negra quedó para ser mostrado. Y ahora, solo hay nueve tarjetas y hay tres verdes. Y de tal manera que la respuesta, profesor, ahora sería tercia uno, tercia tres. Mita uno, mitad cinco. Esto me diría uno por uno, uno. Tres por cinco, quince. Dense cuenta que la respuesta ya es diferente. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.